Muy, pero que muy buena mi gente. Un día más, una rasatita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, hoy vamos a hacer un dulce. Un dulce que está delicioso. Está súper crujiente, muy dulce, nos encanta y suelo hacerlo muchísimo en casa. Son cañitas, como yo las llamo, o cañas. Tengo todos los ingredientes encima de la encimera. Yo voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. Pero no olvidéis que siempre, abajo del vídeo, en la cajita de información, os dejo todos los ingredientes por escrito y detallado. Venga mi vida, que se nos echa a la hora del cafelito encima de la merienda. Y esas fantásticas cañitas tienen que estar hechas. ¡Vamos al lío! Estos son los ingredientes que yo les voy a poner a mis fantásticas cañitas. Aquí tengo yo aproximadamente 250 gramos de harina de trigo común. Harina de todo uso. La piel de una naranja, a ser posible, sin parte blanca, porque ya sabéis que la parte blanca amarga, bien lavadita. El zumo de la naranja. Esta naranja tenía 100 mililitros exactos de zumo. Le voy a poner aproximadamente 15 mililitros de anís, de licor de anís. Le vamos a poner también 50 mililitros de vino blanco, más 50 mililitros de aceite de oliva. Le vamos a poner también 50 gramos de azúcar blanca, más una cucharadita de anís en grano. Es opcional, si queréis se lo ponéis, pero le da un sabor espectacular. Azúcar y canela, suficiente para rebosar. Y por supuesto, las cañitas para enrollarlas. Fíjate cómo están las pobres, que ya las de la cantidad de veces que las hago, que están ya las pobrecitas mías a chicharrar. Pero me encanta tenerlas. A mí me encanta tener mis cañitas. Típicas de aquí de las jarafes. Pues nada, que no tenéis cañitas. Las seis tortas. Pues venga, vamos a empezar con la faena. Ah, y vamos a necesitar también abundante aceite para freír. Vamos al lío, mi vida. Lo primero que vamos a hacer es poner una sartén al fuego con el aceite de oliva. Así. Le vamos a poner tal cual, la piel de naranja. Y le vamos a poner el anís en grano. Y vamos a dejar a que suerte un poquito de aroma en nuestro aceite. Mi vitrocerámica del 9 la tengo en el 9. Cuando notemos que está ya friéndose, apagamos la vitrocerámica. Escucháis el ruido de freírse. La reservamos. Cogemos un bol. Añadimos el azúcar. El vino blanco. El licor de anís. Y el zumo de naranja. Junto con el aceite que hemos sofritito, el anís y la cáscara de naranja. O la piel de naranja. Pero lo vamos a colar. Ponemos un colador. Y añadimos el aceite con el anís en grano y la piel de naranja. Lo ponemos con el colador para que no nos caiga ningún resto dentro de nuestra mezcla. Y ya lo tenemos. Que ustedes queréis dejarle los granitos de anís, pues se lo dejáis perfectamente. Venga, vamos a ligar esto muy bien ligadito. Cuando ya lo tenemos todo bien mezcladito, pues vamos a ir añadiendo la harina de poquito en poquito. Tamizada. De poquito en poquito, ¿eh? Para saber la que nos va haciendo falta. Yo le voy a poner aproximadamente 250 gramos. Pero no sé lo que me va a pedir el líquido que le hemos incorporado. ¿Vale? Y vamos integrando. Voy a coger la paleta que me resulta más cómodo que con las varillas. La vamos a ir integrando hasta crear una masa. Voy a cambiar de paleta que para mí esta estilo cuchara me es más cómoda. Porque puedo rebañar de los lados. Venga, seguimos integrándolo bien. Ya casi la tenemos. Le vamos a añadir el resto de la harina. Los 250 gramos le he terminado yo de poner, ¿eh? Y seguimos integrando. Yo ya no puedo amasar más con las paletas. Con la paleta me mojo un poquito las manos en aceite y utilizamos las manos. Y amasamos con las manos. Hasta que no se nos peguen en los dedos. Cuando vemos que ya no podemos amasar más en el bol, pues amasamos en nuestra mesa de trabajo. O en nuestra encimera en mi caso. Le ponemos a la encimera un poquito de harina de trigo. Y ponemos la masa. Y seguimos amasando unos minutitos más aquí. Vamos a seguir amasando. Cuando ya la tengamos así como estáis viendo, lisita, lisita, entonces ya la tenemos. Vamos, voy a darle un poquito más, ¿eh? Pues ya la tenemos. Así nos tiene que quedar. ¿Veis? Que ya no se pega. Pues así. Tendremos preparado un rodillo. Al rodillo le voy a echar harina para que la masa no se me quede pegada. ¿Vale? Así. Dividimos la masa en dos. Y la vamos extendiendo. Con la ayuda del rodillo. La extendemos. Nos tiene que quedar una masa. Le voy a quitar un poco más porque mi encimera no es muy grande. Y no me va a caber. Nos tiene que quedar... Aquí estáis, ¿veis? Una masa muy, muy finita. Estiramos. Ya la tenemos. Así de finita. Como estáis viendo, ¿veis? Muy, muy finita. ¿Lo veis, no? Mirad. Así. La vamos a cortar en cuadritos. Y hacemos cuadrados con ella. Esta masa se va reservando aquí junto con la otra. Lo partimos en cuatro. Cogemos nuestro rollito de caña, que es caña. Y enrollamos nuestra caña. Me ayudo un poquito con la paleta. Espero que la apreciéis bien, que se vea bien. Y enrollamos. Cuando ya la tengamos enrollada, para que no nos salga esos bultos, yo le suelo dar así. Un poquito así. Para que se quede bien bonita. ¿Vale? Esto vamos a hacer con todas las cañitas. Mientras, ponemos un peror al fuego con abundante aceite. En mi caso de girasol, podéis utilizar oliva sabor suave. Lo llevamos a calentar para ir friendo nuestras cañitas cuando el aceite esté caliente. Vamos a seguir haciendo cañitas. Cogemos un plato con papel absorbente para cuando vayamos friendo nuestras cañitas. Y poniéndolo en el plato que nos absorba el exceso de aceite. Le voy a poner una poquita de masa para que a mí me avise cuando el aceite esté caliente. Ya tenemos el aceite caliente y antes de que me empiece a humear, bajo la temperatura, mi vitrocerámica del 9, las voy a poner entre el 6 y el 7. Y vamos a ir metiendo nuestras cañitas. Y las vamos a ir friendo por todos lados. No os preocupéis, que se despegan fácilmente para poder sacar el rollo. Así. Voy a hacerla de 4 en 4. Que se nos doren bien, bien doraditas. Por todos lados. A medida que la vayamos teniendo así de esta manera, pues vamos poniendo en el plato y la vamos reservando. Mirad, a medida que se van enfriando, solamente, lo que pasa es que queman todavía un poquito, hay que empujarles un poquito y salen. ¿Veis? De la caña. ¿Lo veis, verdad? Mirad. Esto vamos a hacer con todas. Que vosotros no tenéis cañitas y si os apetece hacer los rollitos estos, pero no tenéis caña, pues no importa. Hacéis tortitas, que también están muy ricas. La misma masa, pero en vez de enrollar, tortitas. Cuando la tengamos doradita por un lado, pues le damos la vuelta y doramos por el otro. Y no veas tú si está bueno esto también así. Tenemos aquí las cañitas, como estáis viendo. Y tenemos también nuestras deliciosas tortitas. Cogemos el azúcar, la ponemos en un plato, con unas pizquitas de canela. Canela al gusto. La ligamos muy bien ligadita. Y vamos pasando las tortitas por azúcar y canela. Y la vamos poniendo en el plato donde la vamos a presentar. Mirad que delicia, ¿eh? Mirad. Esto es por si no la queréis enrollar. La masa es exactamente la misma que la de los rulillos. Hacemos exactamente lo mismo con ello, con las cañitas. La metemos por dentro, que nos coja bien el saborcito por todos lados. Y os voy a decir una cosa. Esto cogeis ustedes. La rellenáis de crema pastelera. O la rellenáis de chocolate, de Nutella. Madre de Dios. Mirad que cosa más rica. Pues seguimos. Nosotros seguimos. Eh, pues aquí la tenéis. Y así es como yo os quiero presentar esta fantástica merienda. ¿Qué os parece? Rica, ¿verdad? Y como yo siempre digo, mi vida, para rematar mi faena, no puede faltar mis ramitas de hierbabuena mientras la haya. Qué cosa más rica, mi vida. Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis. Que lo disfrutéis. Que de eso se trata, de disfrutar siempre las recetitas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis y que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo. Que me regaléis un dedito arriba si os ha gustado la receta. Así me animáis a mí a seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Que no olvidéis tocar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Recetitas caseras que yo subo. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau. Chau.